hola buenos días o buenas tardes según el uso horario soy paulo lombardo el responsable del programa máster de recursos humanos en el business school y los doy la bienvenida a esta actividad que inicia lo que hemos llamado el talent tren month o mes dedicado a al talento en eude la idea de estas tres sesiones que tendremos este a partir de hoy y los siguientes martes tiene que ver con la necesidad de ampliar la base de conocimiento que estamos adquiriendo este a lo largo de los programas que cursamos dentro de la escuela pero sobre todo hacer del talento un concepto central que vertebre tres aspectos fundamentales en primer lugar el impacto que en la transformación digital está teniendo las personas y que será el objeto de la mesa redonda que hoy coordinará el profesor antonio roble y las sesiones de la de la próxima semana y la siguiente una dedicada al lo que hemos llamado talento exportado es decir a profesionales formados en un país que se desempeñan en otro país a ver esas vivencias que como este el talento se adapta y adquiere valor y agrega valor a organizaciones en otros lugares distintos a los que nosotros funcionamos y por último la última sesión que es será una ponencia con el máximo responsable de expertis en españa para todo lo que tiene que ver con la atracción del talento y los retos que están enfrentando hoy porque además queremos que esto esté en este contexto por lo tanto dar la bienvenida a profesor antonio roble es que gentilmente ha accedido a coordinar esta mesa redonda pero sobre todo a nuestras invitadas e invitados este beatriz martínez alejandra herrera miguel lópez este donde cada uno ya yo voy a dar la palabra antonio para todo lo que tiene que ser formalmente arrancar esta actividad o seguiré estoy este en off simplemente desde el punto de vista de mi de mi actuación aquí pero lo que espero es que sea provechoso que haya muchas preguntas de los participantes porque los cuatro que estamos aquí o los cinco que estamos aquí tenemos claro que no leemos la mente si lo hiciéramos estaríamos en otro lugar distinto y sobre todo este esto se crea para vosotros entonces nunca hay una pregunta mal hecha probablemente este puede haber respuestas incompletas lo cual es muy bueno en términos de gestión del conocimiento porque nos invita a seguir gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido antonio el foro es tuyo pues muchas gracias paolo y muchas gracias a eude como siempre para por contar conmigo para para estas actividades el día que paolo me 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 llamó para decirme que bueno que se quería montar un un foro una mesa redonda donde habláramos de transformación digital que que podía yo aportar digo pues yo no sé si mucho pero yo siempre digo en todas mis clases que lo importante no es saber de las cosas sino tener el teléfono de todas aquellas personas que lo saben y esa sí que es una suerte que tengo suelo tener el teléfono de todos aquellos que lo saben y por eso hoy están con nosotros tanto beatriz alejandra como miguel ángel que voy a pasar a presentarlos brevemente me encanta paolo que hayas partido un poco desde ese punto de vista de leer la mente de que nosotros no leemos la mente y es gris lucía dentro de el instituto de ingeniería del conocimiento no leer la mente pero si intentan leer pendencias y es algo importantísimo vale que que tenemos en estos momentos y que recursos humanos están empezando a abordar ya beatriz está dentro de la dirección del área de talent analytics dentro de del instituto de ingeniería del conocimiento bueno un instituto que lleva más de 30 años vale de la mano además de grandes clientes y de la universidad autónoma de madrid aplicando el bit data la inteligencia artificial en bueno en diferentes aspectos de los negocios y beatriz nos va a contar ese tan importante que es el de los recursos humanos no por otro lado tenemos alejandra hernández product manager de ascendo una de las principales consultoras vale de aplicaciones tecnológicas dentro de de recursos humanos que están con sede en colombia aunque dan servicio a clientes en todo latán y en españa y nos va a poder hablar un poco qué es lo que piden los clientes en esas soluciones tecnológicas y miguel lópez miguel lópez para mí es un referente por los años que hemos trabajado juntos en otras etapas en atracción del del talento cada vez que yo tenía un problema de cómo se ve esto en la en un modo digital o cómo se ve o qué solución podemos aplicar pues miguel siempre era la respuesta que necesitaba tanto para los clientes como para los candidatos y es un placer que estéis los tres aquí os agradezco que hayáis respondido a mi llamada y para ir rompiendo yo lo vamos a empezar con con yo creo que la pregunta que más nos hacemos y muchas veces que es más difícil de responder y la dejo en el aire para que contestéis o vayáis contestando los tres estamos bueno subimos en todo momento transformación digital de las organizaciones transformación digital de del talento pero realmente qué es eso de transformación digital porque lo que está claro es que transformación digital no pusemos las redes sociales ni que tengamos ni que tengamos correos electrónicos para contestar qué es realmente esto de la transformación digital y cómo está enfocándose un poco en en las personas en este momento cualquiera de los tres que quiera empezar Beatriz si quieres empezar tú venga pues empiezo yo bueno yo creo que o sea el la transformación digital yo creo que para para nosotros consiste en en el uso de la tecnología de una forma eficaz de una forma innovadora y de una forma crítica también vale y es una de las cosas que tenemos en cuenta cuando cuando nos planteamos cómo evaluar si una persona tiene competencias digitales no que está tan de moda para nosotros es la transformación digital en términos organizativos yo creo que permite sobre todo dos cosas por un lado automatizar tareas que son muy rutinarias que llevan mucho tiempo y que aportan poco valor a la organización y eso hay que tener ir teniendo cada menos 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 miedo de irlo soltando para que los técnicos y los expertos puedan dedicarse a cosas de mayor valor y por otro lado implica también disponer de una gran cantidad de datos que antes no teníamos bien almacenados que se pueden tratar que se pueden almacenar que se pueden transformar se pueden integrar y se pueden analizar y por tanto la toma de decisiones basada en datos va a mejorar mucho la eficacia de las decisiones empresariales que se toman para mí eso es un poco como el camino de la transformación pieza imprescindible proveerse de tecnología adecuada pero ese es el medio no el fin y es que parece que cuando hablamos de transformación digital es dotarse de buen software no que también pero hay una parte de capacitación de las personas y de cultura que como no lo ataques al final te gastas mucho dinero en software y no consigues encontrar nunca cuando has impactado en la organización de manera positiva yo uso un poco mi resumen yo paso la palabra yo quiero algo por construir sobre sobre lo que comenta beatriz que coincide añadiría es se van a recopilar muchos datos y forma parte de esa transformación en la gestión de personas que se van a analizar y que se necesitan utilizar en esa toma de decisiones y voy ya más allá en lo que se está convirtiendo en la transformación digital a día de hoy es y es que no se entiende que no sea así o sea es que ya hay muchísima información y se genera mucho conocimiento que los propios clientes no entendemos que no utilizan las compañías y que los propios empleados tampoco entendemos que utilizan las compañías por no hablar luego de lo que supone a nivel de transformación digital en cuanto a negocio que no es sólo bueno yo que soy más viejo que cuando se habla de transformación digital abrías una web y te opones a hacer lo mismo no no va de eso va de de entenderlo de una forma diferente y justo como decía beatriz de cómo esa tecnología nos ayuda y transforma cómo nos relacionamos todo lo que se genera y eso no sólo quedarnos en en lo que se pueda hacer con toda esa información con esas herramientas y demás sino que necesitamos hacerlo porque no se entiende que no se esté realizando ni los empleados ni los clientes listo sigo yo bueno cuando hablamos de transformación digital y el punto de miguel es bastante interesante si estamos hablando de transformación digital en el negocio pues obviamente viene talento humano con una un pedazo bastante fuerte acá no y hay un estudio que se realizó el año pasado con todo este tema de la tendencia y se transformación digital está tratando de abarcar cuatro puntos uno es el riesgo del entorno si tenemos que hablar de transformación digital porque en cualquier momento el entorno va a cambiar y eso el año pasado pues se vio muy evidenciado no el segundo pues obviamente viene todo el tema de inteligencia artificial y automatización de los procesos que ya también lo hablaron pero cuando estamos hablando de negocios importante que hablamos de transformación digital como una herramienta para aumentar la fuerza de trabajo de la empresa y el otro punto es el impacto que tiene cada empleado en la misma y ahí es cuando se conecta con talento humano como empiezo a medir el impacto que tiene cada empleado en mi empresa de una forma más automatizada más evidente más digital y cómo hago que haciendo ese primer paso que es el impacto del trabajo individual de cada empleado se traspolio pues obviamente una fuerza de trabajo de la empresa entonces esos son los cuatro puntos en los que va a ayudarnos más la transformación digital vista desde el negocio y obviamente es un área de talento humano por muchísimas muchísimas gracias por esa primera visión hemos hablado de cosas importantes y es y me gusta mucho eso último que comentabas alejandra cómo podemos calcular el impacto realmente de las personas en la organización y hemos hablado de un concepto que fue por el que conocía a beatriz que lo cierto es que la conocí escuchando un podcast iban en el coche intentando tener más conocimiento sobre sobre algunos aspectos y la escuché hablar de de eso tan maravilloso como el big data y el people analytics beatriz que es exactamente porque además en algunos momentos ya hemos hablado tú y yo no de que no es no es big data sino small data que es exactamente y sobre todo cómo puede ayudar a al talento pues a ver lo primero es que cuando hablamos de people analytics en el ámbito de recursos humanos hablar de big data es casi siempre no es cierto no es verdad que hay muy gran cantidad de datos pero bueno son datos bastante manejables en términos analíticos ahora no hablamos más bien de small data o de smart data no de datos de datos útiles y datos y datos inteligentes no dentro de la disciplina de people analytics a people analytics lo que pretende es poner en relación cómo son las personas de una organización y cómo trabajan en esa organización y qué impacto está teniendo eso en la empresa en en términos de lo que sea estratégico para la organización puede ser cómo impacta un determinado perfil de ventas en la cifra de ventas pero también cómo impacta en la satisfacción del cliente o también con cómo está impactando la rotación o cuál es el perfil de la gente que se me va a los dos años de entrar y cómo está impactando eso en otros equipos para todo eso para todas esas decisiones hay que mirar los datos porque podemos trabajar con intuición pero hay que mirar los datos y es que la disciplina de recursos humanos está cambiando o sea antes era mucho más reactivo las preguntas que nos hacían desde las distintas áreas eran mucho más digamos de ver lo que había pasado y tomar una decisión basada en lo que está pasando pero sin mucho dato una persona en equipo se quiere ir hasta dónde puedo subirle el sueldo o quiero formar a este equipo de comerciales en este producto y ahora todo eso ha cambiado ahora es quiero saber cómo está el mercado quiero saber qué personas en equipo y en riesgo de salida porque cobran poco y otras qué riesgo de salida tienen por otros motivos o sea adelántate a lo que voy a necesitar y eso sólo se puede responder desde los datos se puede responder bien desde los datos yo creo que esa es la clave para para trabajar bien y por la analytics es machine learning es inteligencia artificial y es big data puede que sí puede que no hay veces que una pregunta puede ser muy sencilla y un buen análisis descriptivo con un buen informe y un buen sistema de alertas en un cuadro de mando es una muy buena herramienta analítica para tomar decisiones otras veces cuando tenemos muchas variables que se relacionan de manera compleja entre sí no pues todas las variables de currículum más variables de pruebas de evaluación más toda la trayectoria del evaluado del empleado más un montón de datos que podemos obtener más la meteorología más el calendario de festivos por ejemplo que nosotros lo usamos lo utilizamos para predecir absentismo por ejemplo cuando tenemos muchos muchas variables que se relacionan de forma no conocida entre sí ahí sí hay que meter analítica ay perdón porque las técnicas de estadística inferencial consiguen ver las relaciones muy grandes pero el detalle pequeño de cómo se relacionan entre 100 casos concretos sólo lo consiguen obtener analítica más compleja y ahí sí utilizamos machine learning ahí lo que lo que solemos hacer es entrenar un modelo de datos a partir de un histórico de datos que tenga la empresa partiendo de una pregunta o de varias preguntas clave esta pregunta puede ser en un momento temprano de selección cómo puedo saber en qué candidato merece la pena que ponga más esfuerzo en el proceso o puede ser cuál es el riesgo de salida de mis empleados o puede ser que volumen de absentismo voy a tener dentro de 15 días en esta línea de fábrica hay muchas preguntas que la empresa se puede hacer y muchas variables que pueden estar impactando en esos fenómenos y por eso meter analítica de datos ahí es relevante sino al final actuaremos como siempre no pues en base a intuiciones que a veces están bien de hecho analítica a veces lo que hace es confirmar cosas que intuíamos pero muchas veces la analítica lo que hace es matizarlas y ampliarlas y ser más precisión contra la predicción te he contado un montón de cosas pero con una pregunta sin poco general pero perfecto y además es que siempre que te que te escucho y lo comentamos también en en su día y también me pasaba mucho con 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 miguel pensaba joder y cómo llega bueno cómo no sé cómo se enfrentan pues en este caso vosotros dos que sois psicólogos pero también el mundo de recursos humanos cómo se 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 enfrenta a un lenguaje tecnológico unas cosas que a veces bueno pues nos cuesta llegar a a entender qué hay detrás como digo yo a veces en broma detrás de los ceros y los unos y esto es algo que siempre miguel esto es para ti no que siempre había visto cuando cuando trabajábamos juntos esa capacidad que se tiene en algunas ocasiones de coger lo que la tecnología nos permite hacer con lo que el cliente necesita y unirlo en tu experiencia en en este en esta relación muchas veces con lo que cómo conseguimos transformar lo que la tecnología nos nos permite con lo que el cliente necesita y hacemos un poco que esa transformación digital empiece a casar con con las necesidades de recursos humanos bueno pues yo ahí tuve la inmensa suerte de determinar mi grado y realizar las prácticas en el instituto de ingeniería y conocimiento que le comentaba de atriz entonces ya estaba desde el principio muy metido en esos ceros y unos pero al final sí que aunque tiene una capa tecnológica no deja de ser los mecanismos que se llevan trabajando y se llevan estudiando desde la ciencia de la psicología desde otras ciencias como sociología y demás y es aplicar sentido común ser muy observador conocer cómo funciona aplicar luego los principios básicos y ver cómo se puede conectar todo nunca pensar y dar por sentado que las cosas funcionan por cómo han funcionado hasta ahora sino plantearse como una nueva tecnología como una nueva tecnología una nueva red social o puede ser una fuente de reclutamiento por poner un ejemplo sencillo y como todo eso conecta sin ningún tipo de idea preconcebida que te pueda limitar ideas que puedan ser limitantes eso en cuanto a la hora de afrontar esa transformación desde los recursos humanos para mí quizás el mayor reto porque sobre eso sí que se ha trabajado y te puedes apoyar además con con muchos proveedores y mucha tecnología es cómo no caer en los mismos errores del pasado escuchando a beatriz pues se me ocurrían planteamientos no de con machine learning y con inteligencia artificial cómo evitar los sesgos que ya traemos los seres humanos y cómo esas tecnologías nos pueden ayudar a no caer en los mismos errores no como en un proceso de selección cuando ponemos a la máquina y está ayudándonos a trabajar sobre la evaluación de esos potenciales candidatos no caigan los mismos errores que caíamos cuando teníamos a 50 personas trabajando ahora lo hace una máquina no son necesarias ninguna persona pero los errores pueden ser los mismos entonces ese planteamiento yo creo que es la clave a la hora de implementar programas de transformación digital y de aplicar la transformación digital al mundo de los recursos humanos yo creo que ahí es donde el profesional de recursos humanos puede ofrecer un valor real no sólo en el proceso de automatización sino sino en esa supervisión humana entre comillas y alejandra vosotros que plantáis o implantáis soluciones en los clientes qué es lo que más os demandan cuáles son las principales inquietudes y a nivel de necesidades que puedan tener o de productos bueno y bueno escuchando también a miguel les quiero contar como la experiencia que hemos tenido con varios clientes no entonces por más de que la plataforma ofrezca soluciones de automatización de análisis de data de procesos de agilismo que es una de las cosas que más este año nos han pedido los los clientes actuales de recursos humanos nos damos cuenta que si no hay un cambio cultural antes un proceso de transformación cultural que no tiene que ver con la plataforma en sí la plataforma como como decía beatriz pues es sólo una herramienta el proceso no se va a dar del todo y nos pasa muchas veces que dicen como bueno voy a comprar la herramienta de ok arts pero cuando se enfrenta a esa empresa o ese cliente a esa herramienta y no tiene una transformación previa un cambio cultural previo es lo que va a terminar haciendo la herramienta es frustrando no frustrando un proceso en la compañía y se vuelven a prácticas del pasado porque simplemente no tuvimos una transformación anterior antes de pasar a lo que sería la plataforma la plataforma nunca va a ser el cambio sino que va a ser la herramienta entonces qué hacemos nosotros con estos clientes nosotros ofrecemos primero un test de madurez o sea si llega una empresa y nos dice yo quiero implantar ok arts a mi compañero y le decimos listo perfecto pero déjanos hacernos hacerte primero un test de madurez a ver qué tan viable y qué tan posible por dónde entramos este cambio de transformación cultural si tienen por ejemplo el hábito de dar feedback y conversaciones o si tienen el hábito de hacer seguimiento a sus metas entonces todo eso lo evaluamos en un nivel de madurez para decirle listo mira estás listo podríamos empezar por acá y tú te vas a ver si 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 te vas a ver tu proceso podría tardar esto sí o definitivamente sentimos que no puedes estar o sea te falta te invitamos a hacer unos workshops de pronto con tus VPs pero el último paso siempre va a ser la plataforma primero hacemos un paso de sensibilización de evaluación de cambio de transformación cultural y lo último que viene es la plataforma en sí pues para que se use y no haya ese nivel de frustración eso es lo que nosotros ofrecemos en extendo en este campo según ibas comentando Alejandra me venía a la cabeza ese momento en el que aparece la pandemia nos envían a todos a trabajar a casa y yo recuerdo los dos primeros días que mi mujer todavía tenía que ir a la oficina como veía salir a la gente de sus oficinas con las CPUs en brazos para ir a las pantallas para ir a trabajar a su casa que es lo que os habéis encontrado durante este ya año largo larguísimo en todo lo que es la transformación la demanda de los clientes y cómo se han modificado los procesos si es que ha habido cambios en los procesos que habéis visto para cualquiera de los tres si quieren empiezo yo que tengo un ejemplo súper claro y es que apenas empezó la pandemia y lo digo a nivel latinoamérica el miedo más grande era será que la gente si trabaja al mismo nivel desde las casas que en las oficinas cómo hago yo para medir ese nivel de productividad y tuvimos muchísimas llamadas de clientes que nos decían necesito ya un sistema de medición de productividad pero necesito que el sistema me marque la hora de entrada y la hora de salida del trabajo desde su casa porque el miedo existía el miedo al nivel de la productividad y la cultura del home office sobre todo en latinoamérica existía entonces nosotros como Accendo tomamos la decisión rápidamente de hacer un módulo que se llamaba home office y ahí entonces empezamos a registrar lo que se hacía día a día con aprobación del líder y al principio llamó mucho la atención en temas de mercadeo tuvimos varios clientes buscándonos pero a día de hoy un año después ese módulo no se volvió a vender porque ese mito de productividad desde la casa se desdibujó y entonces claro se desdibujó porque era un módulo que como no lo habían pedido al principio por el miedo era totalmente operativo era poco estratégico entonces estábamos midiendo la productividad por la cantidad de tareas realizadas en un día o en un periodo entonces se empezó a desdibujar a medida que las empresas se dieron cuenta que pues era un mito desde la casa inclusive a veces somos un poco más productivos y el tema de estar revisando si se cumplieron o no las tareas pues empezó a desdibujar y empezaron a aparecer solicitudes de no, no necesito eso, necesito algo más estratégico y que tenga un poco más de agilismo, que no tenga un sistema de aprobación de permisos de revisé sino que sea un poco más proyectado hacia el futuro eso fue una de las lecciones más aprendidas que nos dejó en temas de talento humano sobre todo en Latinoamérica, que fue el miedo de que con un miedo de productividad y la empezamos a medir operativamente pero ya un año después ese sistema se desdibujó totalmente Qué bueno Alejandra, porque yo justo estaba pensando exactamente eso y es un poco lo que hemos visto en nuestros clientes y un poco también en la casa yo creo que tecnológicamente al final hubo problemas al principio pero se solucionaron rápido la primera demanda fue, hay madre que ahora no podemos medir la productividad que no controlamos a la gente pero es que eso bajó rápido y ahora la preocupación fundamental es cómo soluciono los problemas de desvinculación que hay, cómo consigo que el equipo esté cohesionado cómo consigo que la gente comprenda que hay que trabajar en equipo y que seguimos dependiendo unos de otros toda esa parte que es mucho más difícil y que es muy difícil que una herramienta consiga hacerlo o no esa parte yo creo que es la que más preocupa ahora esa y cómo vamos a volver porque no sé qué pasará pero sí parece que la vuelta no va a ser como el principio y que vamos a volver un modelo más mixto de trabajo más flexible en el que la gente pueda estar en casa y en el trabajo en el que puedas ir solo un rato a la oficina y eso también comparto con Alejandra que hay que hacer un diagnóstico previo de cómo está la empresa, dónde puede impactar más el que la gente no esté y cómo vamos a empezar a trabajar de esta forma al final detrás de la tecnología lo que hay son personas y en recursos humanos solo personas con lo cual es importante acordarse de eso igual que con los datos comentaban por aquí alguna pregunta voy a ir dando paso también a preguntas que nos van haciendo los participantes os comentaba que cómo convencer un poco a los líderes y eso es una realidad que vivimos en muchas ocasiones de que eso de que el teletrabajo se pierde rentabilidad se pierde rendimiento cómo convencer un poco a los líderes o a los jefes de que esto no es así supongo Alejandra ya ha dado un poco esa solución de esas herramientas y vosotros Beatriz por medio de datos podéis dar también una fotografía importante de que eso no está cambiando es algo que estáis analizando que realmente el trabajo en casa ni sube ni baja la rentabilidad o la eficiencia de las personas pues al principio todo hicimos una encuesta porque nos interesaba este tema y lo que sí que vimos es que la gente dedicaba más horas al trabajo con todas las dificultades que había en ese momento lo que estamos viendo después lo que hemos ido viendo es que medir la productividad por horas no tiene ningún sentido el que puede teletrabajar es porque no tiene un trabajo en el que un horario sea imprescindible entonces lo que hay que medir es si esa persona cumple los objetivos ¿todas las empresas tienen definidos los objetivos que tienen que encalzar sus profesionales? no o parece que no al menos no es una cosa fácil pero es verdad que casi toda la gente que puede trabajar en casa no es tanto una productividad de horas sino una productividad del qué tengo que hacer y con qué niveles de calidad y eso hay que definirlo bien con el empleado y a partir de ahí es luego mucho más fácil medir las herramientas que decía esto Antonio tecnológicas sí que nos permiten hacer una analítica pero de cosas como por ejemplo quién va a las reuniones quién va a las reuniones y nunca participa quién está sobreexpuesta a muchas reuniones y luego nunca interviene quién no va nunca a una reunión este tipo de métricas sí las podemos tener incluso de qué se está hablando en las plataformas de colaboración qué grupos de discusión hay qué personas son referentes y están tirando del carro en los equipos aunque en el organigrama formal no lo pueda reflejar todo eso sí lo podemos hacer utilizando la huella digital o incluso haciendo algunas encuestas breves y todo eso nos va a dar una información de cómo está funcionando la gente en la empresa pero sin hacer una labor más de fondo de cómo quiero que trabajes tú en la empresa y cómo voy a medir o cómo voy a saber, a evaluar tu trabajo va a servir de poco o sea al final hay que hacerse las preguntas correctas al principio y luego ir cogiendo datos que nos permitan contestarlas si vamos a medir productividad es que es fracasas es un poco lo que está diciendo Alejandra y luego por añadir algo también el famoso principio de replacidad que a todos nos ocurre bueno la mayoría de los seres humanos somos gente honrada y cuando la empresa nos da y ha ocurrido yo creo que con la pandemia tendemos a dar y eso las empresas se han dado cuenta al principio tenían miedo aquí también y rápidamente todos los indicadores han dicho que todo lo contrario que dependiendo de la industria hay obviamente que industrias necesitas que la presencia pero en muchas empresas que ni se planteaban el teletrabajo se han dado cuenta que con el 100% trabajando obligatoriamente desde casa se acaban más trabajo todavía porque el compromiso de la gente al final siempre es dar cuando recibes ya que habías hablado Miguel hacen aquí una pregunta y te la quería lanzar a ti un poco tú que has estado dentro de hemos estado incluso juntos dentro de lo que es bueno la adquisición de talento se habla de que la transformación digital encamina a lo mejor a perfiles a perfiles más jóvenes lo cual no tiene por qué ser ser cierto cómo se ve esa parte de la búsqueda de perfiles más senior o esto que llamamos un poco el golden talent el talento de oro ya con personas más cercanas a momentos ya de hacer casa a la jubilación que a estar en los inicios cómo se está viendo toda esta parte de la transformación digital con ellos pues mira hay conceptos que que ya llevan unos años unos años tratándose y que cada vez pegan más fuerte como bueno pues como el lifelong learning y entender la trayectoria profesional de de alguien de un profesional a lo largo de de su experiencia vital esto tiene muchas implicaciones tanto a la hora de atraer el talento como en el desarrollo y en la formación y dentro de las propias empresas se está empezando a apostar apostar por eso por por bueno no me gusta ya sabes que no me gusta mucho utilizar términos anglosajones pero pero bueno el upskilling el reskilling el reinventarse el seguir formándose es algo necesario y esos perfiles senior ya están muy acostumbrados también a al entorno digital y y bueno pues hay muchas fuentes al cual poder acceder a ellos entre otras y sobre todo cuando se están formando para reincorporarse al mercado laboral luego ya cada situación cada colectivo es diferente ¿no? pero pero ya no hay una brecha tan grande entre unas generaciones y otras de hecho comentaban que cómo trabajar con esas diferentes generaciones en en las empresas actuales cada vez es más habitual los programas de mentoring los programas de mentoring además inverso o bidireccional de Acado Nocer en donde se está buscando ese ese trabajo en conjunto entre las diferentes generaciones y y los diferentes perfiles dentro de las organizaciones para para aportar valor dentro de la organización y volviendo a lo que también comentaba Beatriz es importante que la madurez de la empresa sea sea elevada que todos tengamos claro pues hacia dónde vamos y que la empresa tenga clara cuál es su propuesta de valor cuál es su propósito cuál es su misión su visión y cuando esto se empieza a tener claro y se empiezan a a trabajar con estos programas transversales todo empieza a encajar desde la gestión del talento o sea de la incorporación porque nunca hay que olvidar que la mejor fuente de reclutamiento son tus propios empleados siempre ¿vale? al propio desarrollo de tus profesionales dentro de la organización y viendo un poco hemos visto lo que es la brecha la brecha un poco de generacional pero también creo que hay una brecha y en algún momento lo hemos comentado Alejandra y que puede llegar a haber una brecha entre bueno pues entre a lo mejor todo lo que es el tema de transformación digital de las empresas en España con la transformación digital de las empresas en la TAM además vosotros tenéis clientes tanto en España como en Latinoamérica ¿cómo estáis viviendo vosotros esa brecha y si lo que os demandan un poco los clientes son cosas similares o en qué momento estáis en el otro lado del Atlántico? son muy similares los clientes de Latinoamérica que están un poco más adelantados es la región de Chile CONOSUR CONOSUR tiene unas prácticas digamos que más no adelantadas sino inodadoras en temas de recursos humanos CONOSUR fueron los primeros a nivel Latinoamérica aunque empezaron a hablar de OKRs a nivel Latinoamérica después ya viene pues obviamente lo que es Argentina Colombia y México en ese orden que les digo por último ya está Ecuador Venezuela pero son muy similares o sea no estoy hablando de que llevemos años luz en implementación de estas metodologías también en temas de Madrid por ejemplo no estamos diciendo no es que ya tengo un cliente que lleva cuatro años en OKRs no estamos diciendo que tengo un cliente que está más adelantado porque ya empezó a hablar de OKRs pero no en años de implementación y de experiencia en nuevas metodologías no es tan la brecha tan grande simplemente es en temas de innovación llega la innovación un poco más rápido y empezamos a implementar casi que por el mismo la misma línea de tiempo no es tan diferente y nos comentaban nos comentaban también un poco por el chat una pregunta directa para ti hablabas antes de utilizar esos test de madurez en los clientes y nos decían que de acuerdo con lo que decías cuál es el nivel de madurez requerido para empezar a utilizar unas plataformas o este tipo de plataformas de las que hablabas y qué características debe existir en la cultura empresarial para hacerlo listo sí a nivel de madurez nosotros evaluamos siempre dos sentidos el vertical que es el líder hacia abajo ese es el más fácil de lograr porque todos digamos que la mayoría de empresas lo tienen cubierto en gran medida pero hay un nivel de madurez sobre todo cuando hablamos de feedback reconocimiento y OKRs que sí o sí se necesita para el uso de la plataforma no porque la plataforma sea compleja en su uso porque una de las cosas que nosotros hacemos es asegurarnos que la usabilidad esté al 100% pero la otra dimensión que sí tenemos que tener un nivel de madurez fuerte es el horizontal ¿sí? cómo la empresa se está relacionando con otros departamentos que pasa mucho en OKRs entonces a nivel latinoamérica cuando nosotros decidimos hacer workshops de implementación de OKRs resulta que se alinean muy bien hacia abajo ¿sí? que el CEO alinea al departamento y el departamento alinea a sus colaboradores y queda perfecto pero se trabajan en silos ¿sí? cuando preguntamos bueno ¿qué están haciendo de manera transversal? ¿cómo estás aportando a este departamento? ¿cómo verlo del departamento? ese nivel de madurez todavía nos falta mucho a nivel latinoamérica y ese es el que siempre aconsejamos fortalecer un poco antes de usar la plataforma porque pasa lo mismo con feedback y reconocimiento entonces empezamos a dar feedback y es este mismo equipo que se da feedback entre ellos ¿sí? pero todavía nos falta un nivel de madurez para dar feedback a nivel 360 lo mismo un tema de conversación hacia el reconocimiento entonces nivel de madurez pues tecnológico básico porque es totalmente usable pero sí hay un nivel de madurez de cómo está conectada la empresa sobre todo en épocas de home office ¿no? entonces uno es manera vertical y otro es horizontal ideal que estén al 100 los dos y justo con esto para los tres el tema del liderazgo tanto para impulsar la transformación como en estos momentos de pandemia de home office el liderazgo o los conceptos de liderazgo que teníamos son diferentes ¿qué tipos de líderes estáis viendo ahora que son capaces de sobre todo de hacer que se marque más la eficiencia que se marque un poco la presencialidad ¿no? como hemos venido como hemos venido viendo ¿veis cambios realmente en nuestros líderes o los líderes de las empresas en lo que los clientes os demandan? Sí sí y voy a hablar yo también desde la experiencia reciente en temas de metodología de talento humano estábamos muy acostumbrados a hacer una evaluación de metas cada año ¿sí? o cada seis meses por corto que fuera el tiempo y hasta ahí llegaban digamos que esta gestión del desempeño pero pero con todo el tema del COVID del home office nos damos cuenta que ya empezamos a hablar de gestión del desempeño continuo y esto no solo hace parte de un equipo de talento humano sino del líder ¿sí? los líderes son los que aportan directamente la cultura cultura no es un trabajo de un equipo de talento humano cultura viene desde los líderes y desde los equipos ¿sí? entonces aquí ya se empieza a hablar de gestión continua del desempeño antes medíamos desempeño una dos veces al año ahora siempre nos preguntan bueno es que me está quedando corta la foto del desempeño tomada seis meses o me está quedando corta la foto del desempeño tomada un año porque pues se pasó el año y no hice nada y como estamos tan separados nos queda difícil medir entonces ya vienen conceptos de cómo mido la gestión del desempeño mensualmente semanalmente cómo hago gestión de mis equipos y esas son las nuevas preguntas que se están haciendo los líderes ahí Antonio cada vez pues bueno estamos con las metodologías ágiles y demás y se habla incluso de un liderazgo ágil que casi se resumen por lo menos en los líderes que a mí siempre me gusta tener como jefes que son los que me lideraban con el ejemplo y los que estaban a mi lado también había alguien que comentaba por el chat de al final toda esta transformación a la hora de dar feedback se lo tienen que dar las personas o sea no hay que perder el foco de que somos personas y sí que la tendencia a nivel de liderazgo pero es más incluso a nivel organizacional es trabajar con con equipos más pequeños transversales con de una forma mucho más ágil y eso implica que que el líder deje de estar en un trono en un pedestal que nunca me ha gustado ese tipo de líder por lo menos a mí pero sea alguien más pegado al empleado al colaborador apoyándole en su desempeño pues en esa evaluación que ya no sea solo de forma anual sino que se provoquen conversaciones y la oportunidad de dar feedback el líder hacia el empleado y el empleado hacia el líder también fomentando ese flujo con los sistemas de una forma mucho más dinámica y más natural Yo creo yo con esto tiendo a ser muy bestia en las cualidades del líder pero creo que el que era buen líder antes el que era buen líder de verdad reconocido por su equipo lo va a seguir siendo ahora es cierto que hay que adaptarse a cómo me comunico ahora con el equipo porque antes solo con Berles en la oficina tenía muchísima información de la que no me daba cuenta y operaba dentro de mi cabeza y ahora esa información no la tengo entonces bueno pues hay que buscarse las mañas para seguir comunicando con el equipo cuando volvamos a tener posibilidad de juntarnos en presencial pues ver cómo coordina esa parte de comunicación pero de verdad que yo creo que las características del buen líder siguen siendo las que eran pero con otras herramientas ahora de comunicación de gestión otra cosa es un controller o un supervisor que ahora lo tiene más difícil pero un líder yo creo que es un poco así y en ese sentido yo creo que son muy buenas las herramientas no solo la evaluación de desempeño que bueno la calidad de la evaluación de desempeño digamos que no siempre es la mejor pero sí herramientas y análisis de redes que permitan a los empleados nominar a otros no en tanto a y la pregunta no es quién es el líder de tu equipo sino la pregunta es cuando tienes un problema quién te lo resuelve cuando quieres contrastar información que no sabes si es verdad o no a quién acudes cuando se ponen las cosas difíciles en el equipo quién da la cara delante del jefe esas preguntas que están a la base también de un buen líder o depende de lo que estés buscando son mucho más espontáneas y la gente nomina muy rápido y tienes una red de referentes que es muy útil para luego hacer un montón de cosas con ellos y ver qué perfil tienen y luego hacer pues toda la analítica que se puede derivar de ahí después y para mí la analítica de redes organizacionales debería complementar la evaluación de desempeño al uso que es una información mucho más espontánea de acuerdo eso es un comportamiento que ha ido cambiando en el último año entonces nos limitábamos a evaluar solamente desempeño pero ya vienen otras herramientas como bueno y ya le medimos el pequeño pulso de clima laboral esta semana entonces hay empresas que ya están utilizando una encuesta pequeña de fin de semana diciendo cómo estuvo tu semana qué sentimiento te generó y empezar a ligar todo eso o la cantidad de feedback recibidos o la cantidad de reconocimientos recibidos a una evaluación de desempeño no solo quedarnos con el cumpliste los objetivos y lo hiciste con las competencias que tenías que hacerlo sino además cómo fue tu gestión a lo largo de tiempo y continuo porque esas tendencias sí han venido cambiando este año y se ve muy marcada en el nuevo liderazgo claro es que hacerlo de manera continua tiene dos ventajas uno que acumulas muchos datos y a mí eso ya me parece bueno de partida porque luego puedes analizar el histórico con qué se ha relacionado y demás y luego que puedes tomar acción rápido no tienes que esperar los seis meses puedes tomar acción esas semanas o si ves que ya durante dos o tres semanas alguien está dando algún marcador que no debe ya puedes intervenir que esa es una parte muy interesante claro exacto ese comportamiento es bien interesante y justo además a raíz de eso y por alguna pregunta que comentaba José en este caso que has contestado tú por aquí Alejandra hablábamos de los OQR que es algo que en este caso Alejandra y a mí o haciendo y a mí nos ha unido algo muy apasionante que es una forma al final de medir una metodología de una gestión por objetivos que ya desde aquí invitamos a Euda que haga una mesa redonda si quiere sobre esto y los presentamos como herramienta prácticamente para mí una herramienta de la gestión de la mayoría de las empresas en un corto espacio de tiempo Beatriz por algo que comentaban también en el foro y que en su momento ya te he escuchado hablar hace muchos años hablaban de un poco de cómo utilizar todas estas herramientas para la contratación hace muchos años ya veníamos hablando de plataformas que tenían unos algoritmos mágicos que era como prácticamente Tinder tú ponías la oferta y te encontraba el candidato y era justo lo que ahora que estoy viendo una serie que os recomiendo a todos la de The One que es una serie que habla un poco de muy entretenida está muy bien muy entretenida pero realmente la parte de contratación no hay un logaritmo que coja tu candidato ideal según la oferta que tú publiques pero sí que es verdad que los datos nos permiten acertar bastante más en la contratación cuéntanos un poco a ver nosotros lo que trabajamos son modelos de predicción a medida es decir no hay un algoritmo que te permita en cualquier empresa y con cualquier ATS o base de datos de candidatos decir este es el mejor candidato para esta oferta o esta es la mejor oferta para este candidato o bueno lo puedes hacer con un sistema de reglas pero nosotros como trabajamos es entrenándolo con datos de forma que cuando hemos trabajado con selección lo que hacemos es nos cogemos el histórico de datos de lo que ha funcionado hasta ese momento es decir todos estos candidatos que eran así de estos cuales han sido exitosos y en función de eso voy a entrenar un modelo que cuando entre un nuevo candidato con esos datos que comparte con el resto me diga cuál es la probabilidad que tiene de parecerse a los buenos aquí la clave está en tener buenos datos en tener un histórico de datos en que el target es decir este es el bueno sea un criterio muy bien elegido y a veces eso parece que es una tontería de yo sé en mi empresa quiénes son los buenos y sé qué tipo de candidato quiero y eso lleva mucho tiempo al principio del proyecto porque hay que discutir mucho y elegir cuál es el target y eso es crucial porque los algoritmos son muy tontos y si yo le digo que este es el uno y este es el cero todo lo que va a hacer el algoritmo es entrenarse para dar uno lo que se ha parecido a esto y cero lo que se ha parecido y como se lo hayamos dicho mal nos lo va a dar mal entonces y como se lo hayamos dicho con sesgo nos lo va a dar con sesgo o sea si tienes datos malos la solución va a ser mal y hay otra cosa que es muy relevante y es que normalmente cuando encontramos un algoritmo de estos de matching de candidato oferta utilizan solo datos de currículum nosotros por ejemplo trabajamos por una entidad financiera en uno de los proyectos que hicimos en el que el algoritmo estaba puesto para gente que quería hacer becas en la red comercial imaginaros como se parecen entre sí los currículum de estos perfiles 5.000 o 6.000 personas con un currículum que no eran clones algunos había estado en Francia y otros no pero se parecían mucho entonces lo que le dijimos al banco fue mete alguna prueba objetiva al principio online que me permita tener más datos de esta gente datos objetivos que me permitan discriminar y conocerles mejor porque si no me va a costar mucho nos dejaron meter unas cuantas pruebas de evaluación clásicas no metimos nada no metimos ninguna gamificación una prueba de personalidad inteligencia si que metimos un test situacional que era una tienda para evaluar talento comercial pero con esos datos lo que hicimos fue probar el modelo sin esos datos y con esos datos y de verdad que la eficacia de la predicción subía tres o cuatro veces más que solo con el currículum y otra de las cosas que hicimos con el currículum fue utilizar el texto natural esto sí que ya es un poco más avanzado en cuanto a inteligencia artificial pero la parte en la que el candidato se describía o explicaba cuál había sido su trayectoria la utilizamos le aplicamos analítica de procesamiento de lenguaje natural para que eso entrara en el algoritmo para que nos permitiera diferenciar un poco más también entre candidatos y es un poco cómo funcionan este tipo de proyectos tengo un conjunto de datos clasificados se llama bueno con modelos supervisados tengo un conjunto de datos clasificados los que sí y los que no y lo que hago es entrenar un montón de datos para que el próximo que entre conociendo sus datos me diga cuál es la probabilidad de parecerse a los que sí o a los que no y esto no solo lo hacemos en selección lo hacemos en rotación absentismo predicción de accidentes por ejemplo es el último que hemos hecho y a veces se predice a nivel empleado pero otras veces no a veces se predice a nivel línea de fabricación o obras que se están haciendo por la ciudad bueno lo que quiero decir con esto es que cada proyecto de analítica de predicción es a medida hemos hecho proyectos distintos de rotación y de absentismo y las variables que impactaban en esas dos cosas son distintas en las empresas con las que hemos trabajado es verdad que el género es una cosa que parece siempre o tener hijos o no pero no siempre de la misma forma y no siempre para todas las personas igual y una de las cosas que hablabas antes del sesgo no me enrollo más pero el tema del sesgo es una cosa que me preocupa muchísimo porque nosotros trabajamos con machine learning y es un problema que todavía se habla mucho de que es un problema pero no está resuelto matemáticamente entonces nosotros lo que hacemos es que analizamos las variables que pueden ser sensibles como género edad país de procedencia y tal si analizamos y si vemos qué influencia están teniendo pero no las metemos en el algoritmo para dar la clasificación es decir por el hecho de ser hombre o mujer o por el hecho de haber nacido en Estados Unidos o no o por tener un rango de edad no te va a cambiar tu scoring a pesar de que muchas veces lo haría mejor pero nosotros como por principio higiénico no las metemos ahora aunque sabemos que no es suficiente porque muchas veces depende del colectivo con el que estemos trabajando sabemos que ser mujer o hombre correlaciona muy alto con una determinada carrera de estudios o con otras cosas pero por higiene sí que estamos haciendo eso porque el tema de los sesgos asusta y es verdad que es una cosa que hay que tener en cuenta siempre porque detrás de las decisiones hay personas sobre las que se va a tomar una decisión y bueno supongo que estás viendo la cara de todos Beatriz de lo que nos gusta poder escuchar estas cosas nos vamos acercando al final voy a lanzar dos últimas preguntas para los tres la primera es en todo este entorno del que estamos hablando que es maravilloso ¿cómo está cambiando un poco cómo se enfrentan las empresas a la formación si realmente las necesidades formativas de las personas dentro de las empresas van cambiando y si también incluso los candidatos o las personas que van terminando sus grados se están acercando hacia otro tipo de formación que le ayuda a tener una mayor empleabilidad pues quizás aquí dentro construyo sobre lo que comentaba Beatriz que ha dicho algo muy interesante sobre ello que es muy difícil encontrar al candidato dice parece obvio decir este es el bueno o este es mi trabajador bueno con el que voy a comparar o no y sí que es importante cuando entras en estos procesos no plantearte el que consideras bueno ahora sino el que consideras bueno en un futuro siempre hay que mirar con ello y esto ya va ligado con la formación y con las tendencias que te comentaba con esa tendencia a una formación mucho más dinámica mucho más centrada y dentro de las propias empresas se está yendo a ello al propio en el propio empleado dándole a él la capacidad de establecer sus propios itinerarios formativos porque él es el principal interesado el que mejor conoce hacia donde quiere dirigir su carrera profesional dentro de la propia organización y ya no se está encorsetando tanto me refiero a la formación que da la propia empresa y también la que puede buscar un empleado ¿no? que a lo mejor tradicionalmente viene del mundo de la administración y empieza a ver temas de big data porque le llama o porque tiene esa tendencia y son formaciones mucho más cortas en donde vas a buscar pues una mejora de esas capacidades o directamente aprender un conocimiento nuevo se va hacia una de las tendencias que yo creo que sí que está con esta transformación digital que yo creo que es el futuro que es la hiper personalización de los propios programas de desarrollo y de formación del empleado ya es esto ya es como tu Netflix tú te vas cogiendo y según vas haciendo la propia máquina tiene también sus riesgos ¿no? va aprendiendo hacia dónde quieres ir qué quieres aprender y demás luego ya puede daría mucho el juego de los riesgos que tiene esa máquina pero yo creo que la tendencia de las empresas va hacia allí hacia dar ese poder al propio usuario que se empodere de su propio desarrollo profesional y hacia una formación muy tajerizada muy al detalle y vamos con la última pregunta un poco y además cerramos el círculo con lo que habíamos empezado un poco ¿no? vamos a coger nuestra bola de cristal y qué es ¿vale? qué vemos o qué viene qué tendencia principal viene en los próximos años en lo que es la gestión de personas la gestión del talento a nivel de transformación digital es decir ponernos un poco los dientes largos de qué estáis viendo ya en el futuro que vamos a poder hacer en transformación digital para gestionar a personas bueno hablo desde nuestra experiencia y conectando un poco con lo que decía Miguel la evaluación de desempeño ya no va a ser suficiente es decir ¿para qué evaluamos? no estamos evaluando para tener una calificación estamos evaluando para cerrar unas brechas ¿sí? y todas estas brechas se van a cerrar con un proceso de formación continuo que con lo que decía Miguel tiene que ser muy personalizado entonces en nuestro en nuestra industria como software de talento humano estamos viendo que el proceso de formación como un plan individual de desarrollo que va marcado hacia un futuro y un plan individual de desarrollo autónomo que no sea el curso de liderazgo que mandó hacer la empresa para todo el mundo no sino que sea puesto por mí porque hacia allá me quiero ver y tener todo ese proceso de formación continuo liderado por todas las áreas y que se vea el resultado en un ascenso o en un traspaso a otra compañía ese es el futuro y la tendencia que estamos viendo no solo saqué una buena evaluación y aquí me quedo sino que voy a hacer con esa evaluación cuáles son las brechas que tengo que cerrar y hacia dónde voy yo le voy a dar otro punto de vista y es cómo tiene o sea cómo veo un poco al profesional de recursos humanos dentro de unos años que también creo que es interesante porque muchas veces nos lo preguntan pero tengo que aprender a programar se nos ponen los pelos de punta cuando no no hace falta aprender a programar evidentemente no nos enseñan a eso pero sí hace falta ser conscientes de que nos van a demandar cada vez más que tomemos decisiones basadas en datos y que las justifiquemos porque si no no vamos a tener credibilidad porque no vamos a poder responder a las preguntas que nos hacen desde recursos humanos que tienen mucho que ver con la adaptación al individuo o sea yo no quiero meterme en el plan de formación nacional quiero que yo Pepito Pérez con mis intereses y mis capacidades me des la formación que me va a mí bien para donde yo quiero llegar y eso solo podemos hacerlo basándonos en los datos que tenemos que tienen que ser buenos datos entonces el profesional de recursos humanos tiene que ser al programar no pero sí tiene que saber hacer preguntas analíticas y sí tiene que saber ser capaz de pedirle al científico de datos lo que quiere y de traducir después lo que le ha dado al científico de datos a lo que la empresa le está preguntando y muchas veces hay que tener un equipo multidisciplinar en el que se cubren esos puestos y las empresas están en esos perfiles a lo mejor no están en recursos humanos pero sí están y pueden colaborar y luego perder el miedo a saltar el cielo de los recursos humanos o sea analizar datos no va de justificar la labor de recursos humanos y de lo bien que lo estamos haciendo va de aportar valor a la organización y hay que saltar y no solo tenemos que trabajar con los datos de recursos humanos tenemos que trabajar con los datos de toda la empresa de negocio de mercado de accidentes de calidad de fiscales aquello que pueda porque las personas son las que tienen impacto en eso no otras cosas entonces es un poco hacia donde yo creo que tiene que ir el profesional de recursos humanos y tiene que tomar las riendas de la analítica de datos y tiene que tomarlas ya porque marketing lo lleva haciendo mucho tiempo con mucho con tampoco mucha base científica y nosotros ya tenemos o sea que bueno que eso que os animo a que veáis primero qué datos hay la empresa y empecéis a cacharrear con ellos para ver la potencia que pueden tener yo me quedo siempre en los datos Antonio yo coincido y ligando a lo que ya me había adelantado con la personalización de todo y estoy totalmente de acuerdo en que recursos humanos que yo creo que con la tendencia de la transformación digital se queda un paso adelante o por lo menos yo sé que he notado que ha dado un paso adelante otra cosa es que necesite más o que lo se detiene pero sí que se ha puesto al frente a la hora de liderar ese cambio y yo creo que sí que tiene que seguir con ello y cada vez estar más ligado a negocio porque también como comentaba Beatriz no solo los datos de los empleados sino desde el servicio de soporte de tus propios clientes además es que tus propios clientes pueden ser futuros empleados y viceversa o sea el futuro todo está relacionado y al final en recursos humanos nos tenemos que dar cuenta de ello que creo que estamos en ello no quiero ser alarmista o negativo sino todo lo contrario sino pensar que tenemos que seguir en ese camino pues de verdad agradeceros a los tres llegamos al fin hemos cumplido además a rajatabla los tiempos creo que abordando todo lo que lo que teníamos que abordar quiero agradeceros lo que he podido disfrutar durante este poquito más de de una hora yo soy de los que va diciendo como un altavoz por todas partes que el futuro de las organizaciones lo van a dirigir recursos humanos junto con el departamento tecnológico y me encanta ver que eso es algo que vosotros también estáis palpando Beatriz Alejandra Miguel Ángel de mi parte muchísimas gracias a Miguel que llevo llamándote Miguel Ángel un rato perdóname eso que somos amigos no pasa nada ya me he acostumbrado quiero agradeceros como os he dicho al principio que vuestro sí a esta propuesta de estar con nosotros quiero agradecer a EUDE que nos haya abierto este pequeño rincón de debate donde creo que hemos podido dar una visión bastante certera de lo que se está haciendo en estos momentos y por mi parte nada más también agradecer a todos los participantes el que hayan estado aquí y todas sus aportaciones por medio del chat un auténtico placer gracias a ti gracias a todos gracias a todos y por mi parte pues Antonio lo hemos logrado este sin ti y la gente a la que conoces y que efectivamente no solamente te quiere sino que sabe que puede tiene aquí en EUDE un altavoz para hacer que esto funcione mejor gracias mil a nuestros alumnos nos vemos en el próximo en la próxima mesa redonda cuídense mucho gracias hasta luego chao chao